grave. Queremos insistirle también en que para nosotros lo que usted opine es lo más importante. Con eso comenzamos todos los días, no con noticias, ni siquiera con los saludos del equipo, la presentación del equipo, no, no. Aquí la voz más importante siempre será la suya, no la de nosotros que estamos como meros moderadores del micrófono y muchísimo menos la voz de esos infames que pues detentan esos micrófonos en los medios de comunicación corporativos como cabezas parlantes chayoteriles. Aquí insistimos siempre y hasta el cansancio que la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Buenos días Toñito, buenos días Don David, buenos días a todo mi equipo de Sin Censura y a toda mi raza, mi raza chingona de bronce. Pues este, ayer escuché a los chayoteros en la mesa redonda hablando de lo mal que está el gobierno y que nosotros los mexicanos no estamos conscientes de todo lo mal que está el país, pero déjenme decirle chayoteros que sí les doy la razón esta vez, esta vez les doy la razón porque este ha sido el peor gobierno en décadas, el peor, es más, el peor gobierno de la historia. Nunca ha habido un gobierno tan malo como este, un gobierno tan desastroso, un gobierno que está acabando con todo lo bonito que había antes. En verdad, chayoteros, sí les doy la razón porque este es el peor gobierno en la historia. Pero para ustedes, pinches chayoteros, para ustedes es lo peor, el peor gobierno, es la peor pesadilla y me da un chingo de gusto saber que se los anda llevando la chingada por infelices, por muertos de hambre, por ratas asquerosas. Y ojalá, ojalá que esta vez Claudia por fin acabe con esos privilegios que tienen esos medios y que deje de estarles dando dinero del pueblo, deje de estarles pagando para que nos madreen infelices, ojalá y se les acabe totalmente su chayote. Y la verdad estoy feliz, 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 feliz de escucharlos y de saber que se los anda llevando la chingada con este gobierno desastroso para ustedes. Malísimo, malísimo. El peor gobierno en la historia y para mí, el mejor, y estoy feliz, feliz al escucharlos, al ver que andan pidiendo dinerito. Por favor, denme unas moneditas, denme unas moneditas para seguir, para seguir con mi programa mucho porque se me está acabando y ya no voy a poder seguir madreando mi gente a mi pueblo, al pinches mexicanos. Ya no voy a seguir madreándolos si no me ayudan. Ayúdenme una limosnita por el amor de Dios. Ay, 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 pinches chayoteros cada vez, cada vez están yéndose hasta el fondo del abismo de donde pertenecen. Infelices. Chinguen su madre, putos. Ay, concuerdo. Suscribo. Así. Perdón, pero no puedo decir otra cosa, ¿no? Mire, sin utilizar la última palabra que a veces resulta hasta cierto punto homofóbica, hay mucha gente que la utiliza simple y sencillamente para referirse a los cobardes o a las cobardes. Pero mire, estoy completamente de acuerdo con el querido amigo Aurelio Sánchez, que constantemente nos envía estas, pues, estos videos, estos comentarios aquí a la voz del pueblo, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, incluso con algún, en alguna pizca de picardía mexicana, pero siempre con esa, esa brutal honestidad. Y aquí, pero por supuesto, que celebramos su apertura, su fuerza en la voz, que hable incluso con palabras fuertes, porque este espacio es sin censura. Y por supuesto que le entendemos a usted que nos ve y que nos escucha, a los Aurelio Sánchez, a los amigos y amigas, los hermanos y hermanas que nos ven desde cualquier latitud y que están hasta la madre de estos cabrones. Yo también, eh, celebro que se estén yendo a la chingada, eh, celebro que estén, pero miren, la calle de la amargura, eh, no, 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 por supuesto que no me van a glorio del sufrimiento de una persona, sino celebro que ya no tengan el sartén por el mango, que ya no puedan, eh, aprovecharse de nosotros, seguir burlándose de nosotros, que ya no puedan robarnos más. Eso es lo que celebro. Celebro que sus privilegios se vayan acabando poco a poco, que va a llegar el día en el que esas mesas pedorrísimas de Televisa se van a acabar y ya no les van a pagar la millonaria, no les van a pagar nada, no van a ser ellos los, los que detenten los micrófonos, eh, eso es lo que celebro, como el queridísimo Aurelio Sánchez, que con una brutalidad absoluta, exhibe a los chayoteros y a los que están detrás de ellos. Muchas felicidades y muchas gracias al buen Aurelio, le mandamos nuestro cariño, gracias por esta mentada, eso se vale, por supuesto que se vale. Mándenos usted también sus mentadas a la voz del pueblo, ahí aparece el teléfono en pantalla, es el 773-475-7214. Si nos manda su video desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. ¿Cómo nos va a mandar el video? Pues vía WhatsApp, vía WhatsApp, usted tiene la, la, pues el mensajero WhatsApp, eh, según usted se puede grabar en formato horizontal, mire así, así se puede usted grabar, se puede agarrar así grabarse en formato horizontal, buscando que no haya música de fondo, para que no, eh, pues no perturbe el algoritmo de YouTube y de inmediato nos quieran fregar con cuestiones de copyright, porque así son los de YouTube, y ya con eso, eh, pues puede mandar cualquier cosa, cualquier tipo de comentario, de editorial, de análisis, de proyección, de planteamiento, de crítica, ataque, cualquier circunstancia, nos la puede enviar usted aquí, a la voz del pueblo, y se lo vamos a agradecer, vamos a estar muy, muy felices de que nos pueda apoyar con esto. Bienvenido y bienvenida, le daré de verdad a la voz del pueblo.